bienvenidos al contenido extra de jorge luna como ustedes saben mi invitado nada en loculencia por eso quisimos presentarlo desde las vegas nevada en el hotel belayo hoy hablará sobre algo muy triste lamentablemente un robo que sufrieron él y todo su equipo a manos de uno de los esclavos nunca lo había contado como siempre les decimos la lengua se hace con muchos huevos y requiere de muchas fichas si puedes poner algunas te lo vamos a agradecer como con el botón de gracias unidote a premium aquí con el botón unirse desde una laptop o en la cajita de descripción dándole clic desde un celular esto es la lengua de jorge luna esto es la lengua presentado por cambista la primera casa de cambio digital del perú lenovo smarter technology for all y lo de culvo fue un caso muy ajeno que cuando entramos al teatro estábamos en la bancarrota estábamos en la bancarrota porque metimos toda la plata al teatro hasta el último sol como los soñadores que somos vimos hasta el último sol este claro porque la remodelación yo vila antes y después era una era un abuso porque tú fuiste el primer día que lo tomamos claro abuso cuando nos atrincheramos y sacamos a los antiguos inquilinos y estaba ahí mirando mirando haciendo stories tú fuiste de puro con compasita y todo y era una mierda era hasta tenebroso muy tenebroso había murciélagos murciélagos había cosas que parecían que eran de los no sé de los ochenta claro espérame solamente déjame meterle esto por favor por favor papito ya ya papito ya ahí le digo ahí le digo ahí le digo un ratito ¿algun insultos a mi persona? no no entonces este espérame espérame déjame decirle que bueno vamos a aprovechar para decirles en contexto el teatro el teatro Canut que me parece que lo había tenido Efraín Aguilar antes ¿no? eh sí y claro con el teatro la pandemia o sea Efraín pues no pudo sostenerlo el teatro el teatro ustedes lo alquilan ¿verdad? el teatro lo iban a demoler imagínate lo doloroso que iba a ser demoler el teatro Canut en el pleno apetito arzo pero espérate antes de que se me vaya lo de Coolbox ah ya metimos hasta el último sol en el teatro el último sol que teníamos y hasta lo que no teníamos es más llegamos a pedirle a nuestras mujeres que nos devuelvan lo robado para poder financiar escúchame juntamos toda nuestra platiche así pum 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 ¿cuánto tenemos hermano? tanto ¿cuánto nos falta? tanto hermano dulce de amarras zapatillas hay que recurrir a las mujeres y cada uno fue donde se muere amor de verdad ¿cuánto me has robado? ¿cuánto tienes guardado ahí? yo no te das la cojuda que el otro día yo vi un monedero que tenía puta un culo de plata y yo nunca tengo esa plata por favor explícame por favor ¿cómo has hecho? amor esos son mis ahorros yo en realidad son mis ahorros que tú de los cuales te has apoderado como si yo te debiera y tú fueses el puto infocor te has cobrado solita unos ahorros un coactivo entonces amor de verdad necesito hasta el último sol que tengas amor pero esto es por si acaso algo nos vaya a pasar que no sé qué mira el pincho no nos va a pasar nada ahorita lo que nos va a pasar es que nos quedamos sin teatro si no me das esa mierda de plata y me dio plata a Ricardo también lo habían cagado tenía su plata también puta juntamos y nos faltaba y seguimos juntando seguimos juntando seguimos juntando teníamos la plata lo pagamos nos quedamos sin ni un sol no teníamos para la movilidad para pagar la mudanza y nosotros estábamos a tres cuadras y todos los esclavos y nosotros hemos estado cargando los equipos para llevarlos allá al llevarlos nos dimos cuenta que un miembro del equipo que nunca ha tenido pantalla o sea que es miembro del equipo interno que nunca lo han visto ni siquiera en una historia un miembro del equipo nos había robado mucha plata y nos robó un culo de equipos equipos que nos servían para grabar ese programa o sea llegar al teatro y seguir grabándolo en interno hasta que se pueda abrir pero no teníamos cámaras se robó todo y no teníamos como iniciar el negocio en el otro lado entonces llegamos y estamos destruidos porque aparte de la traición aparte es como este concha de su madre que la gente no le ha visto la cara pero que vengas mañana tienes grabación acá con Jace puta y vienes y no tienes cámaras y se robó hasta el logo este misio de mierda carajo no contento con las cámaras se lleva el logo también te escuchas y el interruptor también para prenderlo en su casa ¿y qué hicieron con ese gol? ¿lo denunciaron? ¿lo cagaron? no solo le dejamos de hablar y lo votamos ¿y recuperaron las cámaras? no no, no recuperaron todo lo había vendido no tenía nada se llevó todo de un día para otro se llevó todo no lo denunciamos por el cariño que en algún momento hubo y por el dolor no teníamos cabeza para denunciarlo este y estábamos en un problema estábamos dolidos por la traición estábamos en un teatro donde no podíamos hacer ni siquiera un solo trabajo porque no teníamos ni un sol y la idea era hacer un streaming llegando para hacer cajita y remodelarlo ¿por eso hacen el streaming de YouTube con un celular? no, no, no te estoy hablando de cuando recién tomamos el teatro el celular ha sido después entonces estamos en el teatro habiendo gastado hasta el último sol ok hablamos con los esclavos le dijimos esclavichis probablemente este mes no les paguemos pero el próximo les juro que les reventamos las manos todos entendieron muy de puta madre este no teníamos ni un sol y yo le digo a Ricardo mi mujer ayer me comentó que tiene un préstamo en el banco aprobado de mucha plata y con Ricardo siempre le hemos subido a las deudas le hemos subido a las deudas y Ricardo me dice hermano es la única opción que tenemos es esa o un huevo que nos dateó hay un colombiano que presta plata no, ese no, ese no ese no porque se va a un show hermano entonces me dijo yo le digo hermano lo saco sácalo y lo saqué lo saqué y compramos cámaras las cámaras con las que ustedes ven hablando ahora no son las mismas eran otras cámaras y compramos cámaras de la misma o mayor calidad de las que teníamos antes ¿con qué cámara champián? una Sony A7 III ¿7 III? ¿como estas? sí, tenemos ¿como estas? claro, muy bonitas pero costosas pero teníamos un culo y no podíamos bajar la calidad o sea, no puedo irme de un sitio a otro sitio más grande y bajar la calidad y la cantidad de cámaras no puedes llevar con una GoPro con dos claro, y nosotros trabajamos con siete cámaras así imagínate entonces era un culo de plata obvio, mucha plata mucha plata más los LEDs las huevadas todo eso y todo eso se llevó el jove puta y aparte de llevarse nuestros sentimientos y nuestra confianza ¿pero cómo te puedes llevar tantas cosas sin que ustedes se den cuenta que el tipo tenía la llave ¿o qué? sí, claro claro es como Chino Frank el Chino Frank duerme acá, ¿verdad? sí tiene la llave claro que sí pero es tu pata es tu pata sí, pues es mi pata es tu pata tú no me puedes ir por la vida desconfiando tampoco de todos además ese chino ese chino ha sido proxeneta ese chino ese chino es mafioso yo confío en ti chino y nos cagó esa persona entonces sacamos el préstamo y aún con el préstamo no nos alcanzaba para terminar de comprar todo y dijimos puta vamos a hacer el último streaming hay que hacer el último streaming ese es el que nos va a dar un empujón hasta que se pueda abrir porque encima nosotros nos fuimos a un teatro sin saber si esa mierda se puede abrir Dios hizo que dos meses después se puedan abrir estuvimos dos meses ahí hueveando y grabando los programas vacíos y pagando el alquiler todo eso ya estaba es que ahí está el detalle que no sé si medio puedo contar sí, claro o sea no es que yo pague un alquiler mensual nosotros hemos dado por así decirte una inicial como una especie de leasing sí para luego quedarnos con eso un alquiler compra sí, exacto porque era si no lo iban a demoler o sea no es que yo todos los meses yo tengo pagado durante mucho tiempo eso y es como una promesa de compra es una carta de compromiso para sí, claro entonces nos pasó esa guada teníamos una deuda ahora y en el camino nos damos cuenta que habían CPUs a los que le faltaban cosas entonces puta fue una mierda fue una mierda la pasamos muy mal muy mal hasta que el último streaming nos da ese empujón que necesitábamos ya los esclavitos los reventamos la mano a cada uno de los esclavitos ¿cuántas vistas tú? creo que 35 mil 40 mil conectados de pago ah, los shows privados claro te hablo de hacer un streaming pagado como los de la serie que hicimos como esas cosas exacto esas jueguitas entonces tuvimos que hacerlo así pues ahí hicimos una serie me parece claro hicimos la serie esa era la serie que salió fue después 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 claro entonces hay huevaditas atrás que a veces la gente no se entera pero que luego ve putas solo 10 lisuras está bien huevón no teníamos no teníamos entonces con ese préstamo solo alcanzó para las cámaras y no teníamos ni una sola computadora cuando llegamos ahí ok no llegamos ni una sola computadora porque nosotros alquilamos el lugar pasado con computadoras porque ese era como un LAN center una cabina internet y cuando nos fuimos nos teníamos más que una computadora y aparte de no tener los equipos tampoco teníamos huevadas como editar ni nada entonces estábamos los 7 cojudos sentados ahí mirándose la cara de huevones es un teatro que está por caer además horrible sin ni un sol para comprar computadoras sin ni un sol para comprar computadoras estábamos así ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? puta sin ni un sol buscamos cómo y dijimos esta es nuestra oportunidad para hacer el primer canje de nuestra puta vida y dijimos ¿quién está dispuesto? y buscamos 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 encontramos a Coolbox Coolbox nos dio un culo de laptop gamers gama alta muy top que son las que nos sirven para editar el programa qué bacán qué buen gesto y nosotros por agradecimiento le dimos creo que como dos meses de presencia en la mesa de los esclavos que de hecho sale muy frecuente en el programa porque nunca hubo un trato como tal es más le contamos el programa escúchame Coolbox estoy en un mal momento estoy misio o pues ya salió que has comprado el Cadú por eso estoy misio ¿qué necesitas? necesito máquinas tú dime cuál es el trato necesito máquinas y me dijo tranquilo tú dime qué me vas a dar toma las máquinas y me dio las máquinas o sea pacuncho tuvieron la onda de ser cool fueron de puta madre no me pusieron parámetros fueron de puta madre por eso estás en el programa más caro del youtube y los tenemos acá y los tenemos en el corazón si alguien más quiere entrar de tecnología se puede ir a la concha de su madre podemos trabajar solo con Coolbox hermoso qué buena historia claro es así es como puta que o sea si yo veo que este proyecto está funcionando y viene Jorge como Jorge y dice oye puedes poner mi foto acá yo te voy a pagar cuando confié en ti cuando esto estaba creciendo después estás agradecido completamente papito muy agradecido por la invitación Chino Frank qué gusto volver a verte vean la lengua siempre es un producto casi de culto casi de culto del mundo de los que bajaron de los que bajaron de la televisión hay que encontrar un mundo aquí en el youtube en donde nosotros Ricardo y Jorge los hemos recibido con los brazos abiertos a los blancos que quieren ahora formar parte del contenido gratuito adiós nos vemos esto es La Lengua presentado por Cambista la primera casa de cambio digital del Perú Lenovo Smarter Technology T for All T for All